¡Hola chicos! Bienvenidos de vuelta al canal Hoy nos encontramos de vuelta en Skylog En Mines Arfio Hoy chicos estoy en un episodio en donde yo estoy solo Y a sacarme la... Bueno, mejor me la dejo, ¿sabes qué? Hoy chicos, si me apetecía por grabar un poquito la serie ¿Por qué no? Y en 2.0 tal vez Puede ser que la gente le interese Pero bueno, hoy chicos quiero presentar cositas que he hecho a Fia Fuera de cámaras y otras cosas Que hemos estado con Mauri ayer Así que por el momento Vamos a ir presentando ahí un poquito más el episodio Para que puedan ver, yo que sé Lo que hemos hecho afuera de cámaras Porque hay cosas que no hemos mostrado Y bueno, ahora mismo pues Hasta ahora que ya estoy grabando No puedo ver porque tengo la cámara enfrente Ya estoy grabando, voy a colocar En fin Sobre otra cosa Afuera de cámaras, como estarían viendo Aquella casa que hemos hecho ¿Y por qué van a preguntarme? ¿Por qué no lo grabaste? Primero, simple razón No hemos grabado esta casa Porque ya saben cómo soy yo Con el tanto lío que tengo de armar una casa Me tomo bastante tiempo Y básicamente no quise grabarla Solamente porque sé que el episodio iba a durar más de una hora Entonces, ¿para qué grabar un episodio de una hora? Sabiendo que Creo que afuera de cámaras se me iba a ver Así que Cuando estuve afuera de cámaras Haciendo la casa Creo que ha quedado algo como esto Yo no tengo mucho más que mostrar Es una casa moderna Hasta ahora que Mauri y yo vivimos en esta Porque claro El Mauri se hizo una casa Pues bueno, el Mauri se hizo esta casa Y dijo Mejor vivo contigo Que no voy a vivir en esta cosa Y el tarado no sé Se hizo eso, pero al pedo Y él dijo ¿Por qué no aprovechar este lugar? Para algo Entonces yo le dije Bueno, vamos a hacer una granja de animales En este lugar Luego voy a cambiar un poco las ventanas Y bueno Hasta ahora Y bueno Le dais a Andrés Ya está Andrés Lo tuve que sacar por otros motivos Así que no importa Ahora Otra gente Que se puede meter a la gente Que puede ser que le interese Que puede ser que le interese a la gente Si quieren venir A Minesurfy Lo que solamente tienen que decirme En los comentarios O en Minecraft Obviamente Si quieren Me tendrán que decir por privado De que quieren venir O sea Después yo voy a A elegir Solamente así Al azar Voy a elegir Quien va a venir a la serie Y quien no Si o si debe tener Skype y micrófono Porque cuando lo traigamos a la serie Necesita venir en llamada Porque lo vamos a traer En un capítulo Bueno En la mayoría de los capítulos Ponele Pero si o si va a tener que venir Si o si necesita esos requisitos Donde no los tenga No los puedo meter a la serie Y bueno Es solamente eso Tenga Skype Tenga Yo que se Tenga Discord Algo que sea para grabar Entre nosotros O sea Que se escuche Que tenga micrófono Lo principal Y luego tal chicos Ahora mismo Teníamos en la cuenta De Maori Y en la cuenta Mía Teníamos casi El inventario Lleno de bloques De la temporada anterior Hasta el momento Solamente Lo que hemos hecho Fue Entrar a nuestras cuentas Y colocar Todo esto Y hasta ahora Estamos de nivel 5000 Éramos nivel 200 Y algo Pero ya está Hasta ahora Creo que no tengo Más nada que mostrar Esas son las cosas De Maori Mínimo Y bueno Me voy a colocar acá Pues Y otra cosa Si hay gente Que le apetece Descargarse Obviamente Mi pack de mods Obviamente No es mi pack Es de un youtuber Que se llama Magix Que es un youtuber Que conozco Es un youtuber español Conocí también Por Oligamer Y hasta el momento Mira Lo he descargado Por él Entré a su canal Y mira Apareció Pues un paquete de mods Y yo dije Voy a probármelo Entonces Vende bien Like Así que bien Hasta ahora Quiero revisar un segundo Donde yo puedo conseguir Por lo menos un diamante Que me diga yo Y a ver una cosa Variedad Tengo palos hasta acá Voy a hacer solamente esto Que va a ser Agarrar Dos de palo Y necesito solamente un diamante O lo que sea Porque me voy a hacer una sap Simplemente con la razón De poder plantar Y bueno Quiero aprovechar la sala de plantaciones Porque nos estamos quedando sin comida Y hay cosas que necesito Por el momento remediar Espérense unos segundos Quiero ver Quiero a ver si es que abajo Hay Por lo menos algo que sirva para plantar Bueno Tengo una semilla Que no me va a dar Para nada Y en barra ICMS Que puede haber Si ya le dije yo Lo habré escrito mal El Mauri seguramente Me está hablando al Skype Y no le estoy hablando Porque Ya le dije yo Que iba a grabar algo O lo que sea Pero bueno Mejor Ni es que no le dije Me puse a grabar Pero bueno Y ¿A dónde puedo ir? El tema es que Como no estoy viendo Ustedes lo van a ver En el juego De que estoy quitando el chat A propósito Pero es que yo no lo veo En el chat Pero si es que corro El celular No quiero Ahora mismo Ahí sería como Me estuvieran viendo Pero el tema es que Yo quiero que se vea Lo más O sea Lo más iluminado posible Quiero buscar Solamente algo Que necesitemos Ojo eh Una patata Por lo menos Serviría Una patata Igual serviría También Acá Míralo 32 Voy a comprar esto Y por qué Otra 32 Vamos Vamos a comprar un stack Y vamos Ahí está Is Go Y ya está Otra cosa que voy a mostrar Chicos No solamente en la cuenta secundaria Que ahí tengo unos rangos Obviamente Que no voy a ir a mostrar No voy a mostrar Son rangos Que ni siquiera he sorteado Son rangos Que yo he tenido Desde el año pasado Y los he dejado así Pero tal Esos rangos algún día Mira los voy a regalar algún día No sé Pero por qué los tengo ahí guardados Pero no los uso Otra cosa que me en dar chest Aquí tengo muchos spawners Muchos spawners de creepers Que he tenido en la cuenta secundaria también Y bueno Hasta ahora Estoy casi guiveado Digamos Obviamente hay gente que me dice Barra Que vos te estás guiveando Vos te estás guiveando No tengo el comando Lo están viendo ahí en el chat No tengo permiso para ejecutar ese comando No lo tengo Y si quieren preguntarle al owner De que si me dio este tipo de comando No No lo tengo No me puede dar ese permiso Porque no tengo el comando O sea Soy rango moderador Pero aquí dice admin O sea Yo le dije al 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 Shikamaru De que si me podía haber ascendido Pero no se podía ascender Porque es un rango más superior Tengo rango moderador Para que tengan claro Pero Me pusieron admin Por solamente El apoyo que me tenían El cariño que me tenían Y por mi actividad Y me llaman admin Porque quisieron que Como la mayoría Me poniera zarfi para admin Pues Shikamaru se hace favor De iluminarme a mi Y colocarme ese Tag Que a mi Me hizo ilusión Y por eso la gente cree Que soy administrador Pero no Soy rango moderador Y me gusta que me digan admin Porque siento que me están Dando ahí respeto Y no me insultan Ni me tratan mal Sino que cuando yo O sea Me llaman ahí Yo trato de atender Lo más pronto posible O me tomo un tiempito Que necesito hacer otra cosa También Pero no siempre tengo que atender Y es por ese motivo Chicos De que me dieron El rango admin Pero soy rango moderador Para que tengan en claro No tengo otros comandos Pero si que tengo más permisos De lo que tienen otros staffs O sea No voy a decir cuáles Pero Yo le he pedido comandos A Felix Y a Empire Para ver si podía Ayudar a otros usuarios Con otros X problemas Y para mi Se me sería Mucho más fácil atender Pero está Hasta ahora Bien de bien Ahora Vamos a aprovechar Aquí hay un agujero Que no lo hice a propósito Yo Sino que lo hice Solamente para tirar La porquería Que no vaya a utilizar Y bueno chicos Otra cosa que dejar en claro Habrá gente Que me diga Goku O Sarfi Posiblemente Me lo digan ¿Dónde puedo cambiar esto? Esto creo que es así ¿No? No Es que quiero bajarle El sonido Y quiero bajarle El sonido A esto Ahí va Era esto Criaturas amigables Bloques Amigable Entorno Y esto Ahí está Y esto Ahí está Bien Para que no se escuche Tanto el sonidito Lo que yo solamente Quería decir Es que si puede haber gente Que me diga Por el Ahí por los comentarios Goku O Sarfi ¿Qué ha pasado? Que no me deja entrar el servidor Que me dice que está cerrado O lo que sea Es que se hizo un recambio nuevo Del IP del servidor Chicos Esto ya lo habíamos avisado Por el grupo oficial Y para la gente que no está unida A este tipo de grupos O sea Es un grupo que tendríamos en Facebook Que se creó desde el año pasado Creo No sé O cuándo se creó el grupo Pero Me dijeron que el servidor No llevaba más de un año Entonces supuestamente Se habrá creado A principios del año pasado O tal vez algo así Entonces no lo sé Estoy hablando de Royal Empire oficial Otros estarán en el grupo De Royal Empire 1.8.x Pero ese grupo Ya está más abandonado Que la concha O sea Hay 200 2000 y algo de miembros Pero En el grupo oficial Ahora casi vamos a ser 2000 miembros también Entonces Hasta ahora Pues hay gente Que no se entera De que hay una nueva IP Entonces hasta ahora La IP nueva está En la descripción del video Por si se quieren pasar Y todo eso Así que bien No tengo más nada Para plantar Pero voy a ir a War Tienda Y voy a comprar Dos cositas más Otra cosa De que le tengo que decir Al Shikamaru Por el momento Y voy a sacar foto Luego de esto Mejor dicho Le voy a sacar foto ahora Para que tenga claro De que Maiger Aunque Maiger No es Staff Maiger tiene El permiso O mejor Bueno El permiso no Él tiene el tag Del subadministrador Y mucha gente se piensa Que él es Staff del servidor Y no No es Staff Creo que Maiger se había ido O lo que sea Pero le habrán dado el tag Solamente por Por querer Desde el año pasado O le habrán dado eso No lo sé Todavía Por su simple actividad Pero Maiger ha hecho cosas No voy a tirar cosas Pero no sé Si me voy a acordar de esto Es que no me acuerdo Pero sé que había hecho cosas No sé como qué Pero me habían dicho Entonces Estoy seguro de eso Porque lo habíamos hablado Con el Staff una vez Y hasta ahora pues Se habían pensado De que Maiger era Staff Entonces no No, no, no No sé No piensen en eso Porque no No, no, no No es así No es así Bien Voy a colocar esto por acá Porque No, creo que lo voy a dejar Hasta acá Hasta el borde Hasta el borde estaría bien Tampoco voy a aprovechar Tanto el espacio De los cultivos Y estamos haciendo esto Vinimos por el tema De que Maori Mira que ha estado Colocando spawners De conejos Y yo le dije Mira boludo No, no pongas esto Porque no creo que sea necesario Y decía No, sí boludo Porque esto da comida Y entonces ya está Si esto da comida Pues mira Bienvenido sea Tu alabada Así que no sé que dije Pero está en fin Hasta ahora Tengo 58 De pollito crudo Todo eso De pollito nomás No, no, no De conejo Que acá te puedo decir Cualquier cosa Pero acá Todo está bien Todo está bien Y es lo que vale Así que Mira Hasta ahí creo que quedaba La sala de plantaciones Y voy a dejar Que crezca Todo eso Y otra cosa Chicos De que muchos Me están hablando De que si la tienda Cuando va a abrir Y ojo Voy a dejar En claro una cosa La tienda todavía Está cerrada No sé yo Que me enteré mucho De la tienda Pero me dijeron Obviamente Que la tienda Todavía ha estado cerrada O la estamos Por abrir No lo sé No me pueden juzgar Por algo No me pueden juzgar Por algo Que no tengo idea Todavía Pero Présteme atención En una cosa Hay gente Que tiene ganas De comprarse un rango Desde hace mucho tiempo Que quieren comprarse un rango Y hay un método Y es el Paypal De Hyder Hasta ahora Si quieren Le estoy dando promoción A Hyder Sobre esto En la descripción De mi video O sea De este video Lo van a ver Va a estar el Paypal De Hyder Si quieren Ahora mismo Entran a ese link Y le van a tener Que donar La tal cantidad De dinero Yo voy a dejar En la descripción O algo Le voy a preguntar Cuanto sale En cada rango Hasta el momento Y si me logra contestar Eso Bienvenido sea Vean en la descripción Rango Coal Entre paréntesis 2 o 1,5 USD Tú le pagas eso Y él te va a dar el rango Obviamente Para que tengan en cuenta No sé cuántos rangos Tenga Hyder No sé Pero Si te apetece Solamente Me tienes que decir En los comentarios Le acabo de pagar A Hyder Tal cantidad Y quiero que Me dé mi rango Luego yo le voy a ir A ir al privado Diciéndole que Había un usuario Que te pagó Y quiera reclamar Su rango de Amon En la modalidad De Skyblock Entonces Eso es todo Hasta ahora creo que No tengo más nada que hacer Chicos Hasta ahora solamente era eso Así que si quieren Pues más Videos de Minesarfi Ya sabes que hacer Dale like Y suscribirte Suscribite Hacerme feliz Hay que volver a crecer El canal Suscribite Suscribite Hacerme ese favor Compartir este video Por el grupo de Royal Pama ya nomás Y ponele ahí Te vamos arfi Hasta que vamos arfi Dale like Y suscríbete Hacerme feliz Así que Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete